Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me pilláis ya con las manos en la masa preparando una copa, una copa de pintura que voy haciendo capa a capa, tiene pocos tonos, simplemente los básicos azul, magenta, amarillo y blanco y el negro. Los he mezclado con floetrol, medium brillante y agua. Por supuesto en descripción os dejo los productos que he empleado, que son los que os he dicho, y las proporciones para que lo podáis hacer en casa sin ningún problema. Pues ahí va surgiendo el colorido, precioso y vibrante y os invito a que os quedéis conmigo esta tarde para compartir esta sesión de pintura. Por lo que vamos allá y vamos a ver entre todos el resultado, que espero que sea de vuestro agrado y también del mío, claro. Empecemos. Esta base está preparada con pintura de pared. He puesto mitad pintura y mitad esmalte satinado, marca Brueger. De estos que son grandes salen muy bien de precio y mezclando mitad y mitad. He puesto también un poco de medio brillante, tres cucharadas o así y agua hasta alcanzar el flujo que veis. Pues ahora voy a utilizar esta media caja como artilugio para mi fin. Quieres hacer algo un poquito de interés. Así que si os parece interesante, quedad que yo creo que no os voy a defraudar. El arte tiene muchos caminos. ¡Jos vertes! T. V empresa Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues esto es todo. Hasta aquí he llegado. Espero que os guste. Yo he disfrutado muchísimo de hacerlo. Me gusta el resultado. Lo tengo que ver con más detenimiento. Que vaya a más gente, que llegue a más gente, sobre todo de habla hispana, que como sabéis no hay mucho sobre este tema. Y bueno, con eso me ayudáis muchísimo y os estoy súper agradecida. Un beso a todos. Os espero en el próximo video. Gracias por estar conmigo hasta el final y un abrazote muy fuerte. Hasta pronto. Hasta pronto amigos. Chao. Chau.